Un presunto acto de abuso sexual contra una menor de tan solo 5 años al interior de un colegio de la vereda El Destino de la localidad de Usme en donde estamos ubicados. Según la denuncia, el presunto responsable sería el encargado del mantenimiento de este plantel educativo que según los familiares de la pequeña, pues la acorraló en el baño. Le tocó sus partes íntimas y por eso nos acompaña la mamá de esta menor de edad. Muy buenos días y cuéntenos cómo ocurrieron estos hechos. Buenos días, pues mi hija llega, nosotros estábamos comiendo, mi madre nos ha invitado a almorzar. Mi hija llega diciéndonos que un señor en el colegio le bajó sus pantalones, a lo cual le digo que por qué se los bajó y me dice que él se lo dijo que era para secarle su vagina. La niña me dice que no es la primera vez que sucede, sino que ha sucedido más veces. Entonces, aparte de todo, que ella ha visto cómo se lo hace además, compañeras. La niña me dice que el sujeto le pone un tapabocas en los ojos, que se lo sube a los ojos o si no le tapa sus ojos con sus manos. De acuerdo a esta denuncia que ya está interpuesta ante la fiscalía, ha ocurrido al parecer este caso con otras dos niñas más. Sí, señora. Había otra niña que mi hija misma dice que la niña no le gustaba ir al baño, que le daba mucho miedo ir al baño sola. Y que por este motivo la niña, les pedían a las profesoras que sí podían ir las dos juntas al baño. Pero como las profes no las dejaban ir juntas, la niña prefería hacerse chichi en su ropa interior. ¿Cómo se encuentra esta menor de cinco años? Mi hija está afectada, ahorita está en terapia psicológica. A la niña la han tratado, pero hasta el momento sigue, está muy mal. Ella también se me ha hecho un chichín en la cama y de todo. Y ella nunca lo hacía, el cambio de carácter y todo que ha tenido. Es muy diferente. ¿Qué pasó con este presunto acosador sexual? En el colegio lo despiden de la empresa, pero no lo despiden por estos hechos, sino la misma empresa manifiesta que lo despiden porque él no estaba laburando bien y no cumplió la satisfacción del primer mes de prueba de trabajo. Finalmente, ¿qué le pide a las autoridades con este caso? Que se haga justicia y que no vaya a quedar impune, que no vaya a quedar en un caso más, sino que de verdad hagan una investigación, ya que mi hija dice que no es simplemente ella. Y además estamos poniendo en riesgo la vida de otros niños. Muchas gracias por su testimonio. Es un relato muy fuerte porque se trata de una niña de tan solo cinco años que presuntamente fue tocada por parte de un hombre al interior de su colegio. Entre tanto, la Secretaría de Educación investiga este grave caso aquí en la localidad de Usme. Continúen con más información de arriba, Bogotá, que sí le responden. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.